Mirá, yo te cuento. Este perrito, este perrito, que es un varón, ¿ves? Es un varón, por eso tiene la cintita azul. Se va a México, ¿sí? ¿Viste qué lindo? Con Milton. Con Milton, capaz, sí. Esta perrita, esta perrita que tiene la cintita bordeaux, ¿ves? Que tiene la cintita color bordeaux, se va a un lugar que se llama Arroyito, ¿sí? Donde hay muchísimas golosinas para comer cositas, sí, para una nenita, ¿eh? Y esta gordita dormilona, y esta gordita dormilona, mirá, la que tiene la cintita verde, despacito, con amor, despacito. Esta gordita que tiene la cintita verde, se va a Buenos Aires, con una señora que se llama Daniela, que también es para una nenita. Que la nenita es un poquito más grande que vos. Y ella va a aprender a cuidarlos también con amor, así como vos. ¿Te gustan? Sí. Mirá, se ha sentido molardo. Hola, gordito. Gorda, deja de dormir y saluda a tu mamita. Hola, mamita Daniela. ¿Cómo estás, mamá? ¿Ves que ya estoy más grande? ¿Ves que ya estoy más grande? Estoy muy chiquito. Sí, y ahora yo tengo mucho pelito también. Igual, antes de que se vayan, la mami los va a bañar. ¿Te gustan mucho, gordito? Sí. Bueno, ahora les vamos a sacar a todos los otros, ¿sí? Sí. Hermosos, hermosos, hermosos.